queridos amigos sean todos bienvenidos a este clásico video informativo dominguero del cuervo donde hacemos un repaso de las noticias más importantes de anime y de doblaje que tuvimos en la semana comenzamos con noticias procedentes desde el japón donde ya les aviso que en comparación a semanas anteriores tuvimos muy pocas novedades la verdad es así que en cuanto a nuevos animes se refiere tenemos que hablar de Gigi Harem la adaptación al anime del manga escrito e ilustrado por Yu Saito el cual durante la semana reveló su primer video promocional de igual manera se confirmó que su estreno se dará entre los meses de julio y septiembre de este año en dicho trailer se confirma que el tema de apertura se llamará blows y estará interpretado por Gohobi en la historia conocemos a Eiji Kitahama un estudiante de segundo instituto que solo quiere ser popular para ayudarle a hacerle realidad este sueño Rin Nakamura su compañera en el club de teatro utiliza sus dotes interpretativos para crear un harem de chicas cariñosas para él aunque las distintas chicas muestran cariño hacia Eiji el afecto de la actriz que hay detrás de ellas es muy real la vistosa actuación de Rin deleita continuar a Eiji pero conseguir a la propia actriz hacerse un hueco en su corazón lo descubriremos en esta historia y ahora pasamos a hablar de Oshinoku ya que durante la semana se confirmó que la segunda temporada contará con un preestreno en junio la cuenta oficial de twitter del anime confirmó que este preestreno será el 30 de junio en un evento que traerá más novedades a la serie dicho anuncio vino acompañando de un visual que también celebra el primer año del estreno del anime el anime seguirá siendo emitido por high dive lo que lamentablemente afecta al estreno en la serie aquí en latinoamérica debido a que la plataforma no está disponible en la región tendremos que esperar para ver si es que el anime llegará de la mano de otro servicio o simplemente no llegará inmediatamente y ahora pasemos a hablar de Transformers ya que en el marco de la celebración de los 40 años de la franquicia Hasbro y Takara decidieron celebrar este acontecimiento con proyecciones especiales en cines de la serie clásica las funciones estarán disponibles el miércoles 15, el sábado 18 y el domingo 19 de mayo en cines selectos por el momento en México será a través de la modalidad más que cine de Cinépolis así como en el resto de latinoamérica por medio de Cinemark Hoyt la cinta tendrá una duración de 96 minutos y se podrá disfrutar tanto en su idioma original como también con su doblaje al español latino que mantendrá el doblaje original de los episodios Queridos amigos vamos entrando a las noticias de Latinoamérica comenzando con algo de anime en televisión y es que durante la semana Azteca 7 confirmó que el anime de One Piece regresará a su bloque llamado Planeta Anime a partir del día de mañana lunes 15 de abril este anime regresará luego de prácticamente un año en el horario de las 4.30 de la tarde de lunes a jueves por lo que de esta manera se reducirá el espacio del anime de Dragon Ball Super de esta manera acompañará a los animes de Dragon Quest La Aventura de Dai Los Caballeros del Zodiaco que también regresará luego de un par de semanas de ausencia y también a Marvel Sweat Gundam La Bruja de Mercurio en dicho bloque Según se menciona Azteca 7 traerá más novedades para el próximo mes de mayo así que hay que estar atentos a este canal mexicano Y ahora pasemos a hablar del servicio de VIX que durante la semana estrenó las primeras dos temporadas de Yu-Gi-Oh! con una remasterización de esta manera adaptándose al formato actual en HDD 16x9 básicamente estirando el material a la pantalla o como quieran llamarlo haciéndole zoom perdiendo ciertas partes del material original con esto aquellos más quisquillosos de los master y todo este tipo de cosas están lalando por redes sociales pero bueno es lo que hay lo claro y lo concreto es que la serie llegó con sus 97 episodios conformando dos temporadas hasta el momento la misma se encuentra en la sección de kits en la subcesión de series y no en la de anime como el resto de títulos de la franquicia que también se encuentra a través del buscador curiosamente esto coincide con el reciente lanzamiento de Yu-Gi-Oh! Brains a través de Roku por lo que ya lo saben Yu-Gi-Oh! en sus dos primeras temporadas ya está disponible en VIX en una versión remasterizada vamos entrando a la sección naranja del vídeo del día de hoy hablando del servicio de Crunchyroll que durante la semana nos brindó un par de novedades primeramente el fin de semana pasado Crunchyroll añadió a su catálogo el Donghua o anime chino llamado Dragón Raja The Blasting Dawn una historia de aventuras y fantasías que procede de las novelas escritas por Yang Nan aquí conocemos a Lo Minfei el cual es un típico chico de instituto a punto de graduarse eso hasta que recibe una carta de admisión de la Universidad Keisel una universidad en la que ni siquiera había solicitado plaza al llegar Lu descubre la verdadera misión de la universidad proteger a la humanidad de los dragones atrapados en mitad de un conflicto milenario Lu no tarda en descubrir la cruda verdad que oculta la guerra de la humanidad contra los dragones la serie está disponible en audio japonés y chino con opciones de subtítulos al español un nuevo episodio se estrenará todos los días sábados a través del servicio naranja ahora bien la novedad más importante de la semana en cuanto a anime se refiere se llama Black Butler y es que Crunchyroll sumó las dos primeras temporadas del anime junto con su respectivo doblaje al español latino esto preparando terreno para la llegada de la nueva temporada llamada Black Butler Public School Art de esta manera llegaron las dos primeras temporadas junto con las ovas debidamente dobladas tras haber permanecido dentro del catálogo de Funimation el anime llegó con su respectivo doblaje realizado en su momento por BCI México City bajo la dirección de Mark Whislow y en donde Itzy Dukiewicz interpreta a Sebastián Mark Whislow a Ciel Sebastián García Aloys Manuel Campuzano Claude Héctor Iretta de Alba Finian Andrés García a Bardroy Verane Ortiz a Meirin Jorge Roig a Tanaka Johnny Torres a Pluto Luigi Suárez a Vincent y Carla Castañeda como Rachel en los papeles principales en teoría la nueva temporada ya tendría que estar disponible desde ayer en la plataforma naranja de Crunchyroll y al cual se sumó sus temporadas anteriores con los ovas debidamente doblados otra novedad importante de Crunchyroll en la semana se llama Demon Slayer o Kimetsu no Yaiba Hazira Training Art y es que luego de haberse estrenado en las salas de cine de Latinoamérica finalmente se confirmó que la nueva temporada de Demon Slayer llegará a partir del domingo 12 de mayo en el servicio naranja como parte de la temporada de abril de este año anunciada anteriormente por la plataforma naranja la cual se encargará de emitir nuevos episodios cada semana en todos los lugares en los que el servicio esté disponible este será uno de los simulcas más importantes de Crunchyroll durante esta temporada confirmándose también que su doblaje al español latino será producido y lanzado en la brevedad posible por lo que el doblaje se estima que esté llegando próximamente pegado al estreno de la nueva temporada para confirmarse todo esto solo nos tocará esperar las redes sociales de Crunchyroll para ver una confirmación oficial acerca de este ámbito y nos cerramos el bloque naranja sin recordar las noticias relevantes en cuanto a las películas de anime que llegarán de la mano del servicio de Crunchyroll a los cines de Latinoamérica tres películas importantísimas que arribarán a nuestros cines con doblaje incluido y cuya información podrán acceder exclusivamente en la anotación que sale en estos momentos ahí arribita vamos entrando al último bloque del video del día de hoy centrándonos en la gran eneroca que no es Nintendo Crunchyroll nos brindó varias novedades durante la semana primeramente tenemos que hablar de una salida y es que el día de mañana la plataforma retirará a Gun Zero la película CGI del año 2016 basado en el manga homónimo creado por Hiroya Oku la película se estrenó originalmente en Netflix el 18 de febrero del 2017 y está disponible en japonés con subtítulos y con un doblaje al español latino repito la película será retirada de Netflix el día de mañana se desconoce si el retiro será permanente o quizás obedezca a una cuestión de licencias nos tocará esperar a ver cómo termina esta cuestión y ahora queridos amigos nos toca hablar de futuros estrenos arrancando esta tanda con nuevos episodios de horizontes Pokémon los cuales llegarán el próximo 10 de mayo esto ya se hizo oficial en la misma plataforma la propuesta arribará con su respectivo doblaje realizado en México bajo la dirección de Miguel Ángel Leal con Erika Ugalde como Liko, Análogo como Roy y Eduardo Martínez como Frid en los papeles principales los 12 primeros episodios de Pokémon Horizontes están disponibles en el servicio de Netflix y los nuevos llegarán como dijimos el próximo 10 de mayo y como parte de la muy llamativa y a estas alturas conocida alianza entre Sony barra Crunchyroll y Netflix el servicio de la gran N roja que no es Nintendo ya fijó las fechas para las llegadas de nuevos animes que formaban parte de esta lista que se dio a conocer tiempo atrás en este caso la primera temporada de Jujutsu Kaisen junto con la película Jujutsu Kaisen Zero llegará el miércoles 1 de mayo acompañando así también en la misma fecha al ingreso de World Trigger mientras que 14 días después el día 15 de mayo está previsto el ingreso de las dos temporadas de nada más y nada menos que las quintillizas Gotobu no Hayanome llega el 15 de mayo como dijimos y ambas propuestas tanto la de las quintillizas como la de Jujutsu Kaisen con su precuela Jujutsu Kaisen Zero llegarán con su respectivo doblaje al español latino recordando que el día de mañana también arribarán Overlord y Mob Psycho 100 como parte de esta curiosa alianza pero eso no queda ahí ya que también se añadió como un estreno próximo a la película de My Hero Academia Misión Mundial de Héroes que desde su estreno en los cines en el año 2022 no ingresó a ninguna plataforma de streaming curiosamente tampoco dentro de la misma Crunchyroll Cabe recordar que a diferencia de las dos primeras películas que fueron distribuidas por el Konichiwafes este tercer lagrometraje fue distribuido en su momento por Sony barra Funimation con el doblaje del anime realizado en Miami el film llegará próximamente a la plataforma y esperemos que también próximamente se nos dé una fecha exacta de su ingreso para hacerle compañía al anime que recientemente llegó al servicio con esto faltaría solamente los ingresos de Dr. Stone, Frearing Beyond Journey's Ends, Hell's Paradise, The Apoketary Diaries y The Rising of the Shield Hero que todavía no tienen una fecha definida Vamos cerrando con las noticias del día de hoy pero como todos los videos informativos de este canal no nos despedimos sin antes agradecer a todos los miembros que nos apoyan directamente en el nivel super encontramos a El Amigo Sobrin Mientras que en el nivel mega nos apoyaron los amigos Nitsuga Estruciat, Javi XQ, Manuel Mani Velarde y Mike Arias que también durante estas semanas nos aportó un lindo super gracias con lo cual los Michis del Cuervo podrán comer carne Si también te gustaría apoyarnos directamente en la descripción de este video encontrarán un enlace donde pueden acceder a las ventajas de las membresías Así también contamos con un canal de directos en la plataforma morada donde también puedes suscribirte Muchas gracias por llegar hasta acá en este video Espero que haya sido de su agrado y por favor déjenle un like que eso me ayudaría muchísimo Señores, hasta aquí el reporte del Cuervo el día de hoy ¡Gracias!